Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, hoy quería hacer un pequeño unboxing de este tester para probar los cables NAND. Y bueno, esto lo he pedido en Aliexpress. Es bastante económico y bueno, viene en este estuche. Y bueno, seguramente ya muchos lo conocerán, ya lo habrán visto antes. Es uno de los más económicos que se pueden conseguir. Bueno, entonces vamos a abrir. No hay forma de abrir sin romper la bolsa, así que lo voy a romper. Vamos a sacar primero el manual de instrucciones. Y bueno, el manual está escrito en chino y en inglés. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, es un plástico bastante simple. Un poquito amarillento, tal vez en el vídeo no se ve. Y bueno, aquí lleva la batería. Una de 9 volt. Bueno, ya que está, vamos a ponerlo entonces. Vamos a dejarlo apagado. Esto se puede sacar. Y bueno, aquí tenemos los conectores. Tenemos el interruptor para encendido. Tiene tres posiciones. Y bueno, aquí tengo un cable LAN con conectores RJ45. Y bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. A ver qué tal funciona esto. Y bueno, ahora lo único que nos queda es encender nada más. Y ver qué todo vaya bien. Voy a prenderlo. Vamos a ponerlo así mejor para no confundirnos. Y bueno, en este caso vemos que todo va bien. Que no hay ningún problema. Si estuvieran mal los cables o mal conectados. Bueno, este es uno que ya viene armado, así que no creo que tenga problema. No coincidirían. Y bueno, es un tester bastante económico. Pero bueno, por lo menos nos puede sacar del apuro si es que estamos armando algún cable LAN. Y nos evita que cometamos algún error al armarlo. Algo muy simple. Pero bueno, funciona muy bien. Y bueno, este era el video que hoy quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!